Con la venia de la presidencia, el tráfico con fines sexuales contra los niños, el tráfico sexual infantil, según datos de organismos internacionales, es la tercera actividad ilícita que más reditúa económicamente. Hay estimaciones conservadoras de más de 30 mil millones de dólares en el mundo cada año. Y por eso es muy importante que se haya firmado la Alianza Global para Erradicar todo tipo de violencia contra la niñez en julio pasado. Y hay que reconocer con atino que se haya sumado el Estado mexicano a esta convocatoria hecha por UNICEF. Es muy importante eso. Es muy importante también que se haya acordado en la segunda sesión del Sistema Nacional de Protección para Niñas y Niños y Adolescentes en agosto pasado que se elabore una propuesta para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la niñez, incluida la sexual, desde luego. Es importante eso porque, como se ha dicho y hay que remarcarlo, la violencia contra la niñez y la sexual marcadamente comienza lamentablemente en un tercio, de acuerdo a la información que nos dan los propios niños y niñas de México en la familia. Otro tercio se está dando en los centros escolares y otro tercio de abusos sexuales se da en otros lugares, incluidos también los centros de culto religioso. Es decir, no están exentos nuestras niñas y niños a este tipo de ataques. Y por eso es importante que recordemos que en nuestro país tenemos una agenda que cumplir los diferentes órdenes de gobierno. El Ejecutivo Federal, desde luego, hacemos un llamado en esta tribuna para que agilice la relación con los legisladores, tanto del Senado como en la Cámara de Diputados, para que redactemos las reformas necesarias para prevenir, erradicar, sancionar y atender la violencia contra la niñez. Es urgente hacerlo. No basta solamente un acuerdo del sistema, sino que hay que echar manos a la obra. Es importante también que los ejecutivos locales prevengan y atiendan esta agenda en cada una de esas entidades. Hace falta armonizar la legislación en materia de matrimonio adolescente, de embarazo temprano, de violencia contra la niñez, de niños migrantes no acompañados, de atención en centros de CAS, de centros de atención para la niñez a lo largo y ancho del país, dentro de otros temas que son importantes y que tienen que agilizar el Ejecutivo. Y hacemos un llamado también al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos locales, para que cumplan un compromiso que hicieron en agosto pasado, que es garantizar el presupuesto necesario para que el sistema de protección nacional y los sistemas de protección estatales funcionen. Hay una agenda muy importante, hay una agenda coincidente en este pleno, hay una agenda también en la que coincidimos todos los partidos, pero hay que respaldar presupuestalmente la misma para que cada vez vayamos cumpliendo más con la protección del interés superior de la niñez y que trabajemos para que los agresores sexuales, que es lo que estamos hoy señalando, no derroben la infancia a nuestro país, no derroben la infancia a México. Gracias. Gracias, diputado Hernández Soriano.